Muy buenas tardes y bienvenidos a News 12 El Bronx en español. Yo soy Celia Mendoza y estas son las noticias más importantes. Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de tres narcotraficantes buscados por la Interpol. Un incendio esta madrugada dejó a un hombre de 79 años en condición crítica. Un mensaje de perseverancia cerró su discurso aquí en la Iglesia Bautista Vicinian, al norte de New World, el senador Menéndez. En medio de la incertidumbre legal que se vive actualmente en el Senado acerca de la votación del Dream Act, esta familia, como el resto que solía habitar este edificio, no podrán regresar, ya que según las autoridades, este tendrá que ser demolido antes del 30 de diciembre. Pacientes en nuestro estado han tenido la oportunidad de utilizar este sistema de ayuda. Este salón de clases es uno de dos en la Escuela Mount Vernon en Newark, donde los estudiantes están recibiendo educación especializada para mejorar su escritura, así como su lectura. Con el agua hasta las rodillas tendrán que pasar la noche muchos de los residentes de estos apartamentos en Denver, que no pudieron escapar la inundación. Luis, a las autoridades aseguran que en este momento ellos no pueden hacer ningún comentario, y los vecinos están sorprendidos de lo que está sucediendo justo a mi espalda. Autos como este podrían muy pronto dejarse de ver en las calles. Eso sí, los dueños aprovechan un programa federal. Por los últimos cuatro años, Elfino va para todas partes en su camioneta Chevy del 89. Buenas tardes, Pedro, y así es, como podemos observar, la nieve sigue cayendo y el viento está soplando fuerte. Sin embargo, las autoridades han hecho lo posible para mantener las autopistas y carreteras limpias para los conductores. Los ánimos de los manifestantes siguen agitados en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, luego que la policía usara gas de pimienta y disparara balas de goma. Aquí estamos en la Convención Democrática, y ¿qué están haciendo los demócratas? Están mandando a la policía contra nosotros, ¿no? Cien personas arrestadas fue el saldo de los violentos enfrentamientos de la policía y los manifestantes la noche de ayer en el centro de Denver. Estaban todos amontonados y todos los policías, todos, todos en línea, vinieron contra la gente y todos a correr. Así como esta mujer, muchas personas que estaban caminando en las calles se vieron atrapadas cuando la policía decidió cerrar gran parte del área alrededor del parque cívico. Freddy Javalera participó en la protesta y fue detenido. Les dijimos que no teníamos armas, que no íbamos a hacer nada. No nos dejaron salir. A unos les dieron balazos con pistolas, con balas de pintura, se me hace. Arrestaron a muchos y todos queríamos salir. Ranchos como este son la vida de muchos granjeros en Colorado, quienes por los últimos nueve años han estado luchando contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y piden justicia y que se acabe con la discriminación en contra de los hispanos. En medio de este paisaje incomparable se encuentran los baños termales de Pagosa Springs, donde desde hace siglos los indios de esta región al suroeste de Colorado ya reconocían sus poderes curativos y hoy se ha convertido en el destino de turistas de todas partes del mundo. Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Celia Mendoza. Una discusión acerca de que a seres de la casa llevó al parecer a que un padre de familia le disparara en la cabeza a su hijo, quien estaba de visita ayer durante la cena de Acción de Gracias. Después del viernes negro, millones de consumidores aprovechan este día de ofertas en la Internet. Con esto llegamos al fin de esta emisión, pero si usted quiere ver nuevamente una de estas historias o mirar enlaces y números, simplemente tiene que regresar a nuestra página de Internet, www.news12enespanol.com. Yo soy Celia Mendoza, que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!